No te pierdas mi nuevo libro, Una familia normal y unas vacaciones muy extrañas. Ya disponible en Argentina y Uruguay y próximamente en más países. Hoy es el día, hoy nos vamos de vacaciones, hoy nos vamos a la piscina. ¡Sí! ¡Papá, ¿dónde estás? Papá me prometió que vamos a salir temprano y no es tan temprano ya. ¡Papá! ¿Papá? ¡Papá! ¿Se estará haciendo el loco para no llevarme? No, 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 esto así no puede quedar, ¿eh? ¡Papá! ¡Hola, hija! ¡Hola, papá! ¡Papá, estás distinto! ¡Viste, me hice un cambio de luz! ¡Te quemaste el pelo! ¿Qué? ¡Te quemaste el pelo! ¡No, no, no, hija! ¡Pero parece fuego! ¡Que no es fuego! ¿Cómo estás? ¡Ah, bueno! Bien, ¿y vos, papá? ¡Bien! ¡Ah, bueno! ¿Te acordás de lo que me prometiste, no? No. ¿Cómo que no? ¿Que te prometí? Que hoy vamos a ir a la piscina. Mi paldita amiga está de testigo. ¿Ah, sí? Sí. No sé. Sí, me dijiste eso. ¿Por qué no querías ir a la piscina? No, esta no. ¿Por qué no? Ah, porque es aburrida esta. Ah, sí, que tiene diferencia. Y que en la otra me da el solcito. Bueno, hija, pero tenés que desayunar, ¿eh? ¿Qué? ¿Hija? ¿Qué? Ven, que tenés que desayunar. Me había metido en la catarata, al menos eso es divertido, ¿sabes? Sí, ¿por qué es divertido la catarata? Porque me da agüita. Ven, te voy a hacer una dona, ¿sí? Sí, gracias. Podemos ir con... Ay, ya sé, ya sé. ¿Puedo ir con mi ranita? Sí. Bueno, me voy a llevar a mi ranita. A la ranita le gusta el agua. Hola, René. Hola, René. Es mi mejor amiga ahora. Ah, sí. Después del aguacate, obviamente. Toma, hija. ¿Qué? Toma. Gracias. Gracias. ¿Sabes que tengo, papá? ¿Qué? Sí. Ah, agarra agua, toma. ¿Puedo agarrar café? No, no, porque el café es para mayores. Toma. No agarré café, no agarré café. Ahí estás tomando el agua. ¿Estás feliz? Sí. Bueno, ahora me llevas... No, no hay café. No, no hay café para la gente pequeña. ¿Me llevas o no a la piscina? Sí, te llevo, hija, te llevo. Ven. Sí, ¿qué? Además, ya me estrené mi look veraniego. Tengo que aprovecharlo. Sí, te queda lindo. Gracias, hija, ya lo sé. Ah, bueno. Hija. ¿Qué? Sube. ¿Pero René? ¿Qué? Puro René. René en un futuro va... Pero René, ¿qué va corriendo atrás de nuestro... ¡Ah, papá! ¡René! ¡No, papá! Deja de atropellar a mi mamá. Hija, René a partir del próximo fin de semana va a poder estar con nosotros porque voy a comprarme otro auto. Ah, sí. Sí. Pero deja de pisar a René, papá. Que no la estoy pisando. Además, tengo goma, tranquila. No, no es de goma, es una rana. Sí, es una rana de goma. Mentira, es la rana René. Sí, de goma. ¡No! ¡Eh, llegamos! ¡Para, hija, para, para! ¡Papá! ¿Qué? ¿Quiste protector solar? Porque me voy a quemar toda. Sí, obviamente. Ah, bueno. Ven, ven aquí, ven. ¿Qué? Hay que comprarte tus flotadores. Ah, ¿flotadores? Sí. Sí, quiero. Sí, sí, tienes que tener flotadores. ¿Qué te gusta? Eh, ay, quiero una tabla de surf. Hola, Brad. Hola, Brad. Quiero una tabla de surf. Ah, sí. No, mentira, realmente no sé hacerlo. Con uno de estos flotadores estoy viendo. ¿Cuál te gusta? ¿El azul? No, este, el violeta, si se puede. Gracias. ¿Cómo? Gracias. De nada, hija. Gracias, papá. De nada, hija. Vamos. ¿Te gusta este? Sí. Bueno, vamos. Toma, toma, toma. Bueno, ya está. Pero esperá, esperá, esperá. Ahora va, ahora va. ¿Qué? Toma. Gracias. De nada. Gracias por el flotador. Mirá, es chiquitito cuando lo tengo yo. No, sí, sí, lo he desintomado. Papá. Dime. Esta cosa no me sirve. ¿Por qué, hija? Es que lo llevas en la mano. Suéltalo. No, pero si lo suelto, ¿qué? No, no lo tengo. Pero suéltalo. Ay, papá. Hija. ¿Qué? Mira, tiene una pelota. Ten cuidado, hija. Papá, me vas a enseñar a nada. Toma, ahí tienes el flotador de pizza. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Toma, ahí un flotador. Ay, es que me estoy... Me está volviendo loca la pelota. Hija, te vas a morir, te vas a morir. No, que no me ahogo, que no me ahogo. Ten cuidado, hija, toma. Ven, ven. Te voy a dar a un compañero que te va a ir bien, ¿vale? ¿Por qué? Porque es el protector del mar. ¿Qué me quieres dar? ¿Qué? El protector del mar. ¿Qué protector del mar? Toma. ¿Qué protector del mar? Una tortuga. Del mar, no del mal. Ah, del mar. Ah. Ay, gracias, una tortuga. Ay, le voy a poner Manuelita. ¿Cómo le vas a poner? Manuelita. ¿Por qué? Como la tortuga. ¿Qué tortuga, hija? Manuelita vivía en Pehuajo, pero un día se marchó... ¡Ah, papá! ¿Quién es? ¿Qué, hija? ¿Qué ves en YouTube? Canciones para niños. Ah, sí. ¡Manuelita! Manuelita, ¿dónde estás? No, en serio, ¿dónde está la perda? Aquí está, está ahí, está aquí, está abajo. ¿Dónde? Ah. ¿Ah, Omar? ¡Hija, debajo del puente no! ¡Qué tabla! Papá, no hay que salir. ¡Hija! Papá, no hay que salir de acá. ¡Hija! Voy a por ti. Voy a por ti, hija. ¡Hija! Ay, no se la... ¡Hija, casi te ahogas! ¡Ah! ¡Ay, papá, gracias! Son mis salvadores. ¡No, Manuelita! ¿Qué le pasó? Se había quedado trabada en el puente. ¡Hija, ten cuidado! Es que quise buscar a Manuelita. ¿Qué? Te voy a enseñar una cosa súper secreta. ¿Qué? ¿Qué súper secreta? ¿Qué? Ven, agarra a tu alaventa. ¿En serio? Sí. A ver, espérame, papá, que no sé. Ay, tengo miedo ahora. ¿Por qué? Casi me ahogo. No, tranquila, hija. Va a saber algo súper genial. Ven, sígueme. ¿Dónde estás? Ven. Ven, te voy a... Ven, ven, hija, ven. ¡Papá! ¿Qué? Creo que le tengo miedo a las alturas. Ah, sí. Un poco. Bueno, hija, no pasa nada. Se le pierde miedo con cosas. Y ahora también le tengo miedo al agua. Ah, sí, no, hija. Mira. ¿Qué? Sí, casi me ahogo. Es el tobogán más grande del mundo. ¿Me puedo tirar? Pero no había tenido miedo a las alturas y al agua. Bueno, no importa. Ya, que eres un tobogán. Es divertido. Bueno, hija. Pero me llevas a upa. Bueno. Tres. Dos. Ay, mira, Manuelita vino con nosotros. Uno. Sí, Manuelita también se va a tirar. Ay, papá, creo que me golpeó un par de veces en la cabeza. Hija, pero ves que... Au, pero au, pero au. Ay, esto no está divertido como parecía. Ah, papá. Fue divertido. ¿Ves? Ahora creo que tengo un par de chichones, pero estuvo bien. Bueno, hija, pero se camuflan con los moños que tienen. No, no, duele. ¿Qué? Duele. No, no duele tanto. Un poco, sí. Mira, ahí también, ahí para atrás. Hay también otros toboganes si quieres tirarte por aquí, ¿viste? Ay, sí. Papá. ¿Qué? Mi aguacate y Manuelita dicen que quieren ir a acampar. Uy. Tu aguacate y Manuelita no hablan. Papá. ¿Qué? No vayas a decir que mi aguacate y Manuelita están mintiendo. No digo que tu aguacate y Manola estén... No, Manola no, Manuelita. No, y Manuelita estén mintiendo. Te digo que tú estás mintiendo. ¿Cómo que yo estoy mintiendo? Tú estás mintiendo, mentirosa, mentirosa, mentirosa. Yo no miento. Dime. El aguacate de la paltita dijo, quiero ir a acampar. Y Manuelita le dijo, sí, es verdad, yo también. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Yo lo escuché todo. Soy testigo. ¿Ah, sí? Vamos a acampar o me voy sola. Jija. ¿Qué? Te estás moviendo una rebelde, ¿no? Un poco. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ah, sí? Bueno, vamos a acampar. Venga, vamos, vamos, ven. Bueno. Espera, ahora... Ay, no, no puedo. Quería ir arriba de Manuelita, pero no me deja Manuelita. Ay, Manuelita, se metió en el baúl. Mira, Manuelita, mira a Manuelita cómo nos sigue. Ah, Manuelita, deja de pisarla otra vez, papá. Que no te pisa de Manuelita. Que sí le estás pisando a Manuelita. Ay, hija, entre que dices que hablas con los animales y que pisa a tu mascota, yo creo que... Que no puedo hablar con los animales. Hay mucha gente que habla con los animales. Sí, hija, pero tú crees que te responden. Vos también, cuando estás con el gato. Lo mismo con el gato es diferente. Se durmió. Bueno, güey, se durmió. Ay, qué lindo. Acá en la noche, con Manuelita. ¡Papá! ¿Qué, hija? Ya recargué energías. Ahora tengo sed. ¿Cómo que tienes sed? Sí, tengo sed. Bueno, te toma, toma, hija. ¿Puedo tomarme una bloxicola? ¿Qué? ¿Puedo tomarme una bloxicola? No, tomo una chocolate. Ah, bueno, gracias. Pero quería una bloxicola. No, hija, porque ese tiene cafeína. Te voy a la esperativa. Pero me va a dar energía. Ah, papá, no me llenó tu cosa. Ay, hija, toma, toma, toma. No pasa nada. Tengo un té. Hija. ¿Qué? El té tiene teína. ¡Ah, papá! ¡Hija! Ay, que yo no tengo sed, la que tiene sed de Manuelita. Sí, hija, hay que cuidar a la mascota. Ahí está, la estoy cuidando. Mirá cómo se toma el tecito. Bueno, hija, yo veo. Ahí está, hola, Manuelita. ¿Papá? ¿Qué? Me gustó mucho nuestra aventura, pero ¿me podés enseñar a nadar? Porque no quiero volver a estar a punto de ahogarme. Bueno, hija, para nadarte. A Manuelita le gusta el fuego. Mírala cómo lo está mirando. ¡Hija, que se quema, Manuelita! ¡No se quema, Manuelita! ¡Manuelita! Ay, Manuelita, no te tiene un té. ¿Huela quemado? No, no pasa nada. Es que está borneando yo un esto. ¿Huela a pollo? No, huele a pollo. Huele a pollo, hija. No, papá, ¿qué decís? Huele a pollo. Ya, ve, tengo un malvahisco. ¿Qué? Tengo un malvahisco. ¿Un qué? Un malvahisco. Un malvahisco. ¡Ay, qué rico! Se llama malvavisco. Un malvahisco, sí. No, malvavisco. Bueno, esa cosa que vos decís. Ven, hija, ven. ¿Qué? Estoy sucia, pesto. ¿Me enseñás a nadar? Sí, ven. Vamos a la playa. Yeah, pero estoy sucia, papá. ¿Qué? Pero bueno, se limpias en el mal. No, papá. Hija, bueno, vamos a casa entonces. Ah, bueno, así pues sí. Mira, hija, pero el mal está bien para bañarse también. No, pero en el mal no tengo jabón. Es verdad. Así que... ¡Vamos a la fiesta en la piscina! ¡Hija, manuelita, hija, no! ¡Hija, no! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá, piscina! ¡Papá, piscina! ¡Ya estoy yerto! ¡No! ¡Estoy yerto! ¡No! ¡Sí! ¡Ve a la piscina, manuelita! ¡Hija, hija! ¡Qué bueno! ¡Qué llave está a casa, hija! Bueno, pero ¿me prometes que después de bañarnos no volvés a llevar a la fiesta en la piscina? Sí. Ah, bueno, entonces... Pero ven, hija. ¡Hija! ¿Qué? Me has echado de casa. Tu tortuga me empujó. Ah, bueno, la culpa es de la tortuga. No, pero ¿quién tiene que limpiar a la tortuga, hija? Ah, mira, manuelita se está bañando, manuelita. Hija, ¿qué te he dicho? Que es jacuzzi y no es para bañarse. Pero estoy limpiándome, mira, me metí jaboncito. Hija, el jacuzzi es para disfrutar del jacuzzi y la burbuja. No, no sé, yo me estoy bañando. Sí, ya veo. Y ahora que me limpié el punto de desastre. Bueno, papá. ¿Vos? ¿Papá? ¿Qué? ¡Vamos a la fiesta en la piscina! ¡Ay, vamos! Tú y yo, vamos juntos, que se entere el mundo, aprovechemos la ocasión, quiero llenar de alegría tu vida, gracias por ser parte de nuestra familia.